¡Suscríbete al canal! 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 Ya os lo he dicho todo, anunciaremos una cosa, que literalmente vais a flipar, pero solamente para la gente en directo ¡Vamos a buscarlos que van a estar míos! ¡Suscríbanos acá! ¡Rápido! ¿Me gusta? Sí, 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 yo entro A ver, si no también un buen sitio es dentro de aquí No, pero es que ya está dentro Ya, es verdad A ver, mira el que hay aquí Ponte ahí que te cierro la puerta, rápido A ver, un momento que voy, que voy Entra, entra Vale, vale, justamente por aquí, como ya sabéis, justamente tenemos un super mega ultra baño, gracias, Luz ¡Hola, Marta! ¡Guapo! ¡Guapo, guapo! Y también por aquí tenemos una habitación súper secreta ¿Hola? Aquí no hay absolutamente nadie Vale, vamos a ir super mega ultra rápidamente por plantas Primera habitación, la gaming ¡Hola, chicos! ¿Cómo estáis? Hombre, no vais a estar detrás de un maldito libro Que ya sabéis que los tenéis absolutamente todos en las librerías más cercanas de vuestra casa Vale, yo creo que vosotros que sois pequeños os podríais meter aquí dentro ¡Entra, entra! Te ayudamos, te ayudamos ¡Ah, la hizo buenísima! ¡Guau! ¡Aquí no te pillas bien por mí! ¿Aquí vamos tú y yo? ¿Aquí atrás, no? A ver, si quieres esconderte tú por ahí atrás y yo me voy para la otra banda ¡Dale, dale! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Adiós, va! ¡Suerte! La única parte donde pueda haber alguien es justamente aquí Así que 3, 2, 1 ¡Guau! ¡No! Vale, no hay absolutamente nadie Somos un fracaso Vale, aquí dentro no hay nadie ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ja, ja! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¡Me he visto el maldito Flash! ¡Aja! ¡Aja! ¿Tú quién eres? ¡No! ¡Es un eye! ¡No! ¿Un eye? ¡Ha sido el primero en ser pillado! ¡No me digas de su arte! ¡Sí, sí, sí, tanto! ¡No! Sí, sí, tanto que sí ¡Así que vengan, sal! ¡Madre mía, qué tonto eres! ¡Mira que yo voy contigo! ¡Qué tonto! Creo que los tengo que pillar todo ¡Bueno, chaval! ¡Adiós, hasta luego! Vale, vamos a irnos directamente a la planta baja O a las máximos recreativas Que ellos pueden estar justamente ahí ¡Se ha ido! 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 Vamos a entrar justamente aquí al parking Aquí tenemos un montonazo de cajas de los regalos Esto no lo veis en los vídeos Pero fijarás, todas las cajas de los regalos están justamente ahí Y es un escondite perfecto para que alguien se esconda aquí ¡Hola! ¡No! ¡Guille! ¡Ya he pillado a Unai! ¡Guille! ¡Chicos! ¡Chicos! Aquí tenemos un montonazo de cajas Y aquí está el regalo 31 que es enorme No tengo ni idea de lo que es Pero algo será ¿Hola? ¿Esto es una persona o no? ¡Ah! 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 ¡Qué pringao! ¡No! ¡No me lo puedo llegar a creer! ¡Marvi pillado! ¡Tú y Unai estáis pillados! ¡No puede ser! ¡Epa! 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 Hay 6 abusiones pillados! ¡Ojo! ¡Hola! ¡No! No me lo puedo llegar a... ¡No! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo fricking creo! ¡Que esta aquí dentro! ¡Que esta aquí dentro! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No he matado con el! ¡ortionos! ¡Tie una suerte t toen! ¡Me cago en todo! Chicos! Te estoy flipando Abusones, habéis matido, habéis perdido Primer minijuego que pierden los abusones Los próximos los ganamos todos ¡A ver! ¡Qué locura! ¿Pero entonces quién ha ganado? ¡Ha ganado el grupo de la máxima! ¡Pero pita! ¡Venga, pita! ¡Venga, pita! A ver quién gana, a ver quién gana El próximo lo ganamos, ya veréis ¡Venga, pita! Eh, chicos, ya Escuchen a la reina Ahora vamos a por el siguiente minijuego ¡Interesante! Básicamente vamos a hacer un simple pulso ¡Vamos, vamos a ganar, eh! ¡Y ganar yo! Sí, en serio Yo seré vuestro árbitro, así que chicos 3, 2, 1, ya ¡A ver, no hay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué auténtica locura la primera ronda! ¡Muy bien, eh, chicos! ¡Pero vosotros os habéis perdido! Sí, ya verás, ya verás Vamos a hacer esto, va, va, va Te voy a fundir, chaval Tengo la primera, te gano las 3 ¿Vamos a ponerlo en práctica? ¡En nada, vamos! ¡Pone brazo! ¡En nada! Uy, 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 veo todo esto bastante, pero bastante interesador Reina 3, 2, 1, dale ¡Dale! ¡Dale! ¡No! 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 ¡Anos equipos! ¡En fuerte no tienen nada, eh! Pero bueno Me cago en la maldita, Alex Como torramos, la hemos liado Bien hecho, Marvin, bien hecho Mira, está bien, besos El siguiente minicuego lo tienes que ganar tú El siguiente ya está Es que no es que lo que tengas que lo va a hacer Lo va a ganar a 100%. Lo tienes que ganar, eh Se lleva a una hija de esos tontos, ya está ¡Dale! ¡Dale! ¡Vale, escúchame, Unai! ¡Escúchame, por Dios! Confiamos en ti, tío Es que no puede ser que te vaya ganando, tío No, pero que es que... Es que no, no, no vale, tío Un maldito fideo, tío Ya lo sé, pero es que en la primera, en la segunda me ha pegado por abajo Tío, un aire espabila, macho Es que no puedes perder, escúchame Como Ari, se va a ir con los malditos abusones Ya la hemos liado a lo máximo, tío Es que, macho Vale, Máximos, que nos está al final del vídeo, tío Porque como perdamos este minijuego, lo habremos liado Así que no olvides suscribiros al canal Que publicamos blogs absolutamente todos los días A las 8 y 40 Siempre hay Máximos al Seo Hoy es el último vídeo del 2023 Así que si sois fans de verdad, os vais a quedar hasta el final, de verdad Muchas gracias por este año Y un I, no puedes perder en el último vídeo, eh No puedes perder, eh ¡Vamos, Álvaro! ¡Sí, Álvaro! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! Chicos, codos, mesa, mano con mano Los codos no se levantan Las manos no se doblan Y tres, dos, uno Que comience el combate ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Amarvi, va! ¡Uy! ¡Apreta! 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 ¡No no 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 no! ¡Sigue! ¡Apreta! ¡Apreta! ¡Escamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos Alain! ¡Vamos! ¡Hemos remontado! ¡Ringos! ¿Qué has hecho? No, no, no has pringado Mi brazo 1-1, empate Pero antes, mirad lo que había en el regalo número 30 Vais a flipar Dígate a estar viendo el Maxi Calendario al viento Bravo, espectacular, increíble Tifón, tiburón, buah, máquina A que me parezco harta No mucho, la verdad Pero bueno, es el último regalo Sí, porque justamente el regalo 31 Que es el más grande Y justamente este que viene directamente de papá Lo abriremos mañana a las 10 y media En el directo más especial y más único De la historia de mi canal de YouTube ¡Abrero, Guillemette! ¡Loro! Vale, vale, esta máquina de boxeo Lo justo lo que pensaba Vale, por aquí no veo nada Por aquí tampoco No puedo ver nada Espera, Guillemette Ah, no me lo creo No me lo creo que nos vacila ¡Oh, es un papá Noel súper grande! Es un papá Noel gordo, 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 eh Pues como papá Noel Sí, la verdad es que papá Noel Tiene bastantes kits de más A ver si va al gimnasio como yo Así que bueno Sigamos con el vídeo Este va a ser el último minijuego Ya que bueno Como hagamos 5 minijuegos Que es lo que teníamos pensado hacer El vídeo va a ser eterno Así que esta es definitiva O sea, el que gane, gane El que gane ¡Guau! ¡Vamos a ganar! ¿Y cuál es el juego? El juego de pañuelos ¡Equipo, equipo! Nosotros somos un equipo Y nosotros somos otro equipo ¡Venga, vamos, pa! ¡Vamos, pa! Este juego es el que más me gusta de todos los minijuegos Que hemos estado haciendo Así que poner un número del 1 al 5 Que será la persona que ganara Aunque yo no me sé los números Pero bueno Vale, chicos Tenemos que ganar este maldito minijuego Que es el último del vídeo Así que somos 6 Solamente podemos clasificarnos 5 números Así que lo siento, Natalia Pero tú no puedes Ya os diremos mañana El por qué, chicos Porque literalmente vais a flipar Mañana, 10 y media Yo el 1 Pues yo el 2 Yo el 3 Yo el 4 Pues yo el 5 Perfecto, vamos, equipo Bien, eh Un, dos, tres ¡Llágaros! Yo voy a ser el 1 Yo voy a ser el 2 Yo voy a ser el 3 Pues yo el 4 Pues yo el 5 ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Vamos! El número es... ¡5! ¡Corre, corre, corre! ¡Cuá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! Punto para el equipo Diamond ¡Bien, Valeria! Bueno, no pasa nada ¿Ves que ha sido la primera? No pasa nada, no pasa nada ¡Chill, chicos! ¡Chill! ¡El número es... ¡4! ¡Ahora va! ¡El 5! ¡No! ¡Bien! 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 ¡No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, tío! ¡No pasa nada, eh! ¡No pasa nada, eh! ¡Chaval! ¡Me cago en la leche! ¡Vamos peinando 2-0! Ahora sí ganan los auzones Ya han ganado definitivamente Así que esta ronda Es muy importante ¡El número es... ¡3! ¡Hombre, Avisón! ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué? Avisón ¡Qué te cojo, gente! ¡Ay, la gorrita! ¡Ay, la gorrita! ¡Ay, la gorrita! ¿Se lo cojo? ¡Ay, la gorrita! 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 Tranquila, te la operaré, ¿vale? Te la operaré No, 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 no te está saliendo absolutamente nada ¡Hala, chaval! He visto mi vida pasar en un golpe No pasa nada, no pasa nada Equipo, vamos, 2-1 ¡Equipo! ¡Una coja! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Dos, uno, sí señor! ¡El número es! ¡Dos! ¡Corre, Dídez! ¡Qué, por favor! ¡Qué, qué, 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 qué. ¡A ver, a estar dos! ¡Ah! ¡Qué tanto! Está muy bien interesante esto Última ronda, 2-2 Bueno, chicos, sois los últimos definitivos Vosotros decidís si os quedáis conmigo o no Yo lo dejo en vuestras manos que gane el mejor Por que sepas que yo voy a ganar porque soy el mejor hombre ¿Qué dices? Seguro que las patas esas corren así Ya verás, ya verás, tú mismo Sí, sí Venga, ahora lo veremos Vamos a comprobarlo ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Venga, eh! ¡Vamos! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos! ¡Vamos! Así que, chicos Tres Dos Dos Uno ¡Viva! ¿Qué onda? ¡Qué onda Eso vale ¡No partes no vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡Eso no vale! ¡No vale! Tú me has empujado Me has empujado, cerdo ¡Sí, sí! ¿Pero quién ha ganado? No, 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 no Dilo tú, dilo tú Esto no es tuyo Dilo tú Esta decisión La voy a hacer mañana En el Max Bueno, si nos acabamos de despertar Son las 3.46 de la mañana Del 31 de diciembre Hoy son las máximo campanadas Pero hay un maldito problema Y es que todo el mundo Me acaba de bloquear Justamente de Whatsapp Natalia, mira Guille, Unai Ari, Franela Todo el mundo me ha bloqueado ¿Por qué? Whatsapp, no lo sé. Y creo que no hay nadie en casa, Natalia. ¿Y si no hay nadie cómo hacemos las máximo campanadas? Es que mirad esto. Nadie en la cama de Unai, Guille y Franela que duerman juntos tampoco están. Ari, Abril y Unai tampoco están. Así que si queréis ver dónde se han ido absolutamente todo el mundo y por qué me han bloqueado por Whatsapp, os esperamos mañana en las máximo campanadas a las diez y media. Se va a liar.